Seguimos trabajando con la concientización, comentándole a los vecinos en cada zona, en cada lugar de la ciudad de Salta, de que hay que cuidarse, de que tenemos alarma de casos de dengue en la ciudad y en los municipios del norte de la ciudad, donde en este fin de semana vamos a tener circulación de las personas que van a ir por Semana Santa a distintas localidades, distintos parajes, así que hay que cuidarse, hay que usar repelente, la primera recomendación, y difundir esto, de que hay que limpiar las casas, de que tenemos que cuidar los domicilios, haciendo limpieza, con el levantamiento de microbasurales, con la limpieza de los terrenos baldíos y notificaciones, seguir notificando y pidiéndole a los propietarios de estos lugares, de estos terrenos, que los limpien, porque se van a aplicar las multas en esta temporada por el dengue, están los casos latentes, así que necesitamos que los particulares limpien sus terrenos baldíos. Vamos a continuar el día martes 11, miércoles 12 y jueves 13, vamos a estar por la zona oeste, barrio Bicentenario, Roberto Romero, San Silvestre, vamos a estar por Seferino, por barrio San Antonio, por Villa Soledad, por María Ester, haciéndole cacharrado la semana que viene, así que le pedimos a los vecinos que este fin de semana hagan la limpieza de los patios, y nosotros el día martes vamos a pasar con los camiones, con los operarios, a hacer el retiro de todos los cacharros que los vecinos saquen a las veredas de sus casas. Otra recomendación es vaciar todo el recipiente que acumule agua, limpiar las piletas, ponerles cloros, todo lo que es neumáticos, vaciar los neumáticos, limpiar los patios y aprovechar el servicio de la Municipalidad de Cacharrado para hacer la limpieza de los cacharros.